El presidente Enrique Peña Nieto conmemora el Día Mundial de la Tierra en Sonora. Entrega la obra de modernización de la carretera Sonoita-San Luis-Río, Colorado e inaugura el Hospital General de Zona Número 14 del IMSS. Procurar mejores condiciones para tomar acciones y medidas que precisamente permitan que esta y futuras generaciones tengan espacios óptimos de vida digna. La carretera elevará la competitividad, asegura Peña Nieto. Es el eje más importante, el eje carretero más importante de Sonora. Es la columna vertebral del desarrollo y el progreso del Estado de Sonora en cuanto a vía de comunicación. El gobernador de la entidad asegura que la conectividad carretera fortalece el desarrollo. Tenemos más de 7 mil 600 kilómetros de carreteras en todo el Estado, entre federales y estatales. Y por supuesto que la única forma que vamos a poder fortalecer nuestra red estatal es trabajando juntos, unidos, gobierno federal, gobierno del Estado, junto con los gobiernos municipales. El secretario de Comunicaciones y Transportes destaca que se invirtieron 2 mil 400 millones de pesos en esta vía. Tiene una longitud de 191 kilómetros y un aforo vehicular superior a los 8 mil 500 vehículos diarios. Fue ampliada de 7 a 12 metros de ancho con acotamientos a ambos lados de 2.5 metros. Es la única arteria que conecta Sonora con la península de Baja California, permitiendo llegar a las ciudades de Mexicali y de Tijuana y desde luego al Estado de Arizona en los Estados Unidos. Señala que el 97% de los incendios son por causas humanas. En México estamos mejor preparados para enfrentar y combatir los incendios forestales. En Puerto Peñasco, en la reserva de la biosfera El Pinacate, se entregaron 150 mil hectáreas para la constitución de áreas naturales protegidas y se inauguraron seis centros regionales de manejo de fuego. En tanto, el Hospital del Seguro Social es el más grande en 30 años. TBCN Patricia Bello. ¡Gracias! ¡Gracias!